Bueno, bueno, Abel, ¿A dónde nos dirigimos? Al colegio Cómo van a pillar aquí ¿Crees que habrá saltado algún valiente más o no? Yo creo que sí, ¿eh? Porque hemos pasado justo por encima Sí, sí, mira, mira, aquí tengo uno, dos Uy, uy, uy Han caído, han caído, han caído Y otros tantos que todavía no habrá saltado, ahí están Caen bastantes, ¿eh? Vale, vale, eso es bueno, eso es bueno Le vamos a enseñar la escuela buena Esta es la vieja escuela Mira, 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 a ver si encuentro aquí algo No he encontrado nada Yo tengo una pistola y ya está Me tiro por el agujero, ¿eh? No he encontrado nada Increíble, qué mala suerte, de verdad Ostras, tío, de verdad Sí, sí, estamos peladillos, ¿eh? Mirilla por cuatro y una pistola No es la mejor, pero bueno Vale, voy hacia donde estás tú Que es la mejor opción Como quieras, ¿eh? Aquí no hay mucho Sí, mejor vamos juntos Vamos juntos por si viene el típico pargel A ver, vale Por aquí nadie Voy revisando Me vas con un poco de lag, ¿eh? Sí, al principio se me va un poquito con lag No sé por qué, pero bueno Vale Estoy en el pabellón, yo Vale, aquí hay una pistolilla Tampoco mucho Un team más hay aquí seguro, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, ha tenido que caer sí o sí Vale, voy a bajar por este lado Muy raro que no los hayamos visto todavía, ¿eh? Sí A ver Tío, me encuentras a mí, estoy aquí abajo yo Vale, 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 vale Ok, guay ¿Qué hacemos? ¿Miramos el otro sitio? Sí, el otro edificio, me gusta la idea Vale, venga Uf, que lagazo Sí, sí, es que ha pegado unos cuantos Que bueno, acaban de poner el servidor de mantenimiento Quizás sea por esto Sí Venga A ver si nos encontramos Porque es que, o sea, cuando les ves que caes Y desaparecen, o sea No estás a gusto, ¿sabes? Sí, exacto, además que luego simplemente puede ser que hay gente que se caga Y dice, ostras, ha caído alguien, me voy Y se pira corriendo, ¿sabes? Sí, sí, sí Pero luego están los típicos que se quedan escondidos Vale, guay Así tenemos suerte, ¿eh? Cogemos algo chulo Aquí estoy mirando en la piscina, no hay nadie No hay nadie en la piscina, ¿eh? Hay un medquito arriba Vale, aquí hay una mochililla, poco más Eh... Un casquillo Estoy mirando en la piscina, no hay nadie Muy, muy extraña, hay que andarse... Muy atento, ¿eh? Sí A ver, un botiquín Bueno Hay dos coches al lado nuestro, o sea que podemos subir fácil Vale, guay Un coche, ¿eh? Un buggy ¿Escuchas? Sí, le escucho Se va por tu lado Sí, pero no tengo nada para disparar Ah, es una moto, le veo Ah, sí o no Van a cambiar de vehículo No puedo, no puedo dispararles Qué rabia, tío Con una pistola, pues imagínate Estamos más peladillos O sea, ¿desde qué hora, eh? ¿Desde que actualizaron? Sí, 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 sí A ver, nada por aquí Es que no hay nada, está peladillo, ¿eh? Yo volvería al colegio, ¿eh? Sí, yo creo que también, porque así no podemos ir a ningún sitio, ¿eh? Yo de hecho creo que no hay nadie en el colegio Vale, venga Vamos Hay que jugársela Eso está looteado, no, no No tengo ni mochila por dos, ni nada, ¿eh? Si ves alguna, avísame Vale, hay una mochila por uno Pero... has dicho por dos ¿Tenemos chelilla? Ah, sí, sí, sí Tenemos chelilla normal Una de pargel Ojo, aquí hay una M16, ¿eh? Mira, cógela, cógela, tengo dos Bueno, me quedo yo este y luego te la doy Vale, guay, guay ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! Una escopetilla y una M16, ¿eh? Bien, bien, bien Vale, eso es que aquí no ha habido, no hay nadie Se han pirado, se han cagado y se han ido Sí A ver, voy a recargar Importante A ver Vale ¿Dónde quieres ir? Pues donde quieras Si quieres subimos a la planta superior A ver si hay algo Bueno, sí, sí Esta misma planta arriba, vale Perfecto Venga ¿Ves? Nada por aquí Vale, ¿aquí no hay una Vector o algo? ¡Ojo! Vale, más balas Es el 12k Vale Necesitamos silenciadores, ¿eh? Eso sí Sí Los estoy buscando, pero no encuentro ni uno Si encuentras de SMG también me vale, ¿eh? Que tengo una... Tengo una UCI Vale Nada por ningún lado, vale Yo me iría ya, ¿eh? Sí, yo también Tal vez quiero estar aquí cuando vengan los de los apartamentos Venga, vámonos Bien Buen comienzo, ¿eh? La verdad Sí, sí, vamos a tope, ¿eh? ¿Quieres la mina por cuatro? Toma, toma, toma Sí, vale, venga Sí, vale, venga Lo tiro aquí ¿La has tirado? Es que no la veo Ah, vale, ya está La voy a acoplar Eh, a ver, vamos a dar la M Estamos dentro, ¿eh? Pero hay que moverse Vamos a coger el buggy que está aquí Vale, bien Sal por debajo Aquí hay un buggy Aquí hay un buggy Creo que he visto ya antes Si no se lo han llevado ya Aquí Sigue aquí, sigue aquí Vale, bien Enfrente tiene que haber gente, ¿eh? Seguro Seguro De hecho estoy viendo un tío arriba del todo, ¿eh? Subimos rápido, ¿sabes? Ya estoy Vale, cambio de arma Vale, estupendo A ver Estamos al borde del punto, ¿eh? Ojo ¿A dónde quieres ir? Donde quieras Poner esas Bien Oh, 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 oh Ojo Vale, mira Hemos estado ya atentos, ¿eh? Oh, oh, oh Vale Quiero ir a una mansión que hay ahí al fondo Que está llena de luz Siempre ahí en contra A mí siempre me da buena suerte esta mansión Vale, venga Como una mansión encantada, ¿no? Siempre hay tres sorpresas Oye, este coche Creo que le falta velocidad, ¿eh? Porque cualquiera de nosotros Corre más que este Y así estás muy expuesto Sí Nah, este es el peor O sea, yo prefiero el coche O el 4x4 El que va a 100 Y este va a 90 Un poquito peladillo el pobre Es que vas, vamos Es como la moto, bueno La moto es otro nivel, ¿eh? La moto va muy deprisa Sí O sea, anda más que yo creo que cualquiera Lo único, eso sí Como pillas un bache y ya ha volcado Ya han muerto Pero es súper ciclos en comparación con estos, ¿eh? Sí, sí, sí Está guay A ver Ah, esas casillas de ahí No, no, no son estas La verdad, si quieres que paramos aquí Paramos aquí Pero no creo que sea buena idea ¿Paramos? No, no, no Sí, no es buena idea ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Alguien, alguien! ¡Alguien, alguien! ¡Alguien, alguien! ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Alguien, alguien, alguien! Escucha, la primera vez que me pasa, ¿eh? Te lo digo en serio No, no, yo nunca he matado a nadie Si es que con el coche Si es que es imposible Y ha girado para esquivar a ese Y a su compañero Que es que le ha atropellado dos veces además Y le has arrastrado cien metros, por lo menos Que es que entramos a la primera ¡Y, gente! ¡No! ¿Eso qué es? Me ha tirado al suelo ¡Doble! ¡He matado a los tres! ¡He matado a los dos! ¿Pero qué dices? Estoy alucinando Estoy alucinando Esto es una señal Pero Willy, tío ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? No sé Este es el mejor coche Creo que cambiamos de planes Vale, yo me quedaría con su loot Que ya nos ha hecho el favor de recogerlo todo, creo yo Sí Lo único que... Voy a entrar en esta casa Espero que no haya nadie Porque ya sería mala suerte Y me voy a curar Vale, yo voy a hacer lo mismo Me parece muy inteligente Venga, va No tengo ningún refresco Me voy a curar con vendas, además Que no tenemos prisa, ¿sabes? Sí, sí ¡Ostras! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Pero, pero Escucha, que te has cargado a otros dos O sea, Willy, tío Pero que iban hasta arriba estos Y ahora los vamos a lootear Pero iban hasta arriba Tengo un refresco para ti, eh Vale, vale Entro dentro Me voy a esperar un poco Uy, pensaba Pensaba que había escuchado un coche Pero no, vale Hay que tener cuidado Porque esto es grandísimo O sea, es enorme Pero creo que estos llevan aquí toda la partida, eh Vale, venga, va Voy a lootear a este Mira, un botiquín entero Primeros auxilios Mirilla por cuatro Es que todavía Es que alucino Alucino, eh Te lo prometo Sí, 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 sí Bendita Voy a coger esto Chaleco nivel dos Que me lo voy a cambiar Casco nivel tres Madre mía Este tiene aquí Este tiene aquí una mirilla Una mirilla buena Y compensadores Y cosas así raras Vale Ampliado Coge una piña Un silenciador Muy buena ¿De qué? SMG Vale Vale Si mira a ver si tenía cosas para ti ¿Te interese? Vale Bien, bien, bien Ahí va Toma el casco Bueno, bueno Pues oye Yo te lo haría visitar Porque a lo mejor hay casas Estas no han entrado seguramente A ver Vale Silenciador de pistola Espera, ahí yo Me he metido dentro Y voy a reconfigurar un poquito Lo que va a ser el inventario Vale Tengo ¿Tienes una mirilla por cuatro? Eh... No Con esta vale Voy a ir tirando con la escopeta ¿Sabes? Vale Y ya está Con una por cuatro me vale O sea Yo con la escopeta soy feliz, eh Vale Como menos de puntos Se está cerrando Yo creo que vamos muy bien, eh Muy bien Vamos Realmente vamos muy bien equipados Creo yo ahora con esto Nos faltan bebidas creo yo también, eh Sí Bebidas Y balas Necesito balas De cinco Vale, vale Es que venía un avión Vale, voy a mirar la casa grande Creo que no han looteado Iban a por ella Vale, aquí hay una mochila por dos Está bien Ah, no O sea, sí Estos tenían una mochila por dos Esto realmente la tenía, verdad Vale Vale Me dice espacio lo suficiente Eh Gracias Tío Ok Qué momentos más intensos, eh Sí, sí, o sea Yo he alucinado, eh O sea, pensaba Que íbamos a morir O sea Nos están disparando Me tiran a mí el suelo Tú sigues con el buggy Y de repente Te cargas a los dos Atropellándolo, tío O sea Yo pensaba que estábamos muertos, eh O sea Así de plan de No me da tiempo a frenar Pues De hecho he frenado Y al frenar a derrapar el coche Y he pebiado a los dos Me he quedado muy loco, eh Te lo digo en serio Veros tenía mochila por dos estos De aquí Bueno, este coche Hasta, vamos Hasta el final con él, eh Sí, sí, sí Nos ha dado muy buena suerte, eh Mochila de nivel uno, tío Qué mal Creo que eso no habían luteado una casa Esta gente de aquí, eh Pues venga Vamos a mirar varias Porque en esta zona de arriba Ya la has mirado tú, ¿no? Esta casa de dentro la he mirado yo, sí Eh... ¿Tú qué balas utilizas? ¿Qué arma tienes? Yo tengo la... Tengo la M16 La M16 Igual que yo Vale, vale, vale Es que necesito balillas Tengo... Tengo... O sea, no me sobran No tengo ni 100, pero... Es que tengo... 80 por ahí Bueno, pues más o menos estamos igual Vale, 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 vale Que todos los males se van a quedarnos sin balas Porque será buena señal, ¿sabes? Sí, 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 sí Mira, aquí otro refresquillo Eso sí, eso es lo que nos viene bien Yo no tengo ni refrescos ni analgésicos Vale, pues ahora te doy Porque tengo 2 y 1 Y 60 vendas ¿Dónde voy con yo? Con 60 vendas Sí, estamos dentro, eh Sí, 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 sí Oh, pero dentro, dentro, eh Voy a ir a esta casa de aquí al lado Quizás no es buena idea Para que sabes que estás fuera, ¿vale? Sí, sí, no... Voy un poquito lejos, pero te acompaño Por si acaso Vale, aquí no he estado No te ha gustado No, no, no me ha convencido Bueno, pues... ¿Cuál es el plan ahora? ¿Utilizamos armas o seguimos con el coche atropellando gente? Bueno, si seguimos conduciendo así O sea, si conduces así Vamos, donde quieras, eh A ver... Vamos a ir... A ver, a ver, a ver... Vamos a centrarnos Hay una bench militar aquí abajo Si quieres podemos ir Está el hipopka Que está también parece que dentro Aquí tenemos un pueblo que lo acaba de marcar Vamos a ese policio que he marcado, ¿no? Vale, a ver... Va, genial Vamos andando con el coche Sí, andando, andando Quedan 45, eh Son muchos, creo yo, eh Para lo que llevamos de partida Sí 44... Vale, bien, 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 bien Me gusta, eh Me está gustando mucho Es este pueblo de aquí enfrente Puertas... No se ven ni unas Me cago en... Creo que cerradas Vale, bien Vale, yo esto para el mapa nunca suelo venir, eh Es decir, yo vengo a la mansión este Y aquí o muero o me voy Sí, sí Vale, ya estoy contigo Lo único que aquí hay como tres pueblecitos El que tenemos de frente Otro a derecha y otra a izquierda Y... Ojo, eh... Un jeep Mira, mira, a la izquierda se están disparando, yo creo Ya Sí Sí, 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 sí Entonces no se a nosotros ¿Cómo vamos haciendo S, eh? Sí, sí, yo... Yo no sé tú, pero yo iba haciendo unas S, que vamos Ya te digo Lo malo es que Me están esperando cualquiera, ¿sabes? Los típicos guarretes Sí Vale Es que te la lían, eh En un momento Sí Ojo, aquí hay un montón de munición de la nuestra, eh A ver Vale, bien, bien, bien Ahí, de hecho Bueno, 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 bueno Demasiada munición, no puedo ni cogerla Voy a tirar la mirilla esta Ay ¿Qué he cogido? Uy No sé qué cogido del suelo Voy a quitar esto Eh... vale Ahora me acerco Es que si veis una mochila doble, me avisas Tengo, tengo, las he cogido todas Vale, vale Te acompaño, eh Vale, hay que salir de aquí Hay que irse a los bosques que tenemos enfrente, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Aunque las casas también, lo único que claro Si te pillan dentro de una casa, estás encerradísimo Bueno, a mí es que no me gusta Es decir, llegado el momento de la partida Ya no soy fan de las casas, eh Sí A ver, ¿me dropees alguna palilla? Ah, sí, 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 toma Antes de que salgamos fuera Yo tengo 114 ahí Madre mía Pues sí que me has dado Eh... te doy bebidas Espera, espera, espera Que te doy analgésicos No Vale Una bebida ¿Una bebida? Pues venga, una bebida para ti Marchando Muchas gracias Eh... vale Se está cerrando Si quieres podemos esperar O Nos vamos al campo, lo que tú prefieras Yo... yo iría subiendo Vale, venga Vamos arriba Para no estar en todo el medio ¿Este avión lo has suelto por aquí o qué? No tengo ni idea No lo veo No lo veo Pero tiene que estar cerca, eh Es que por no ver, no veo ni el avión Sí, sí Ah, está lejos Sí, lo ha soltado Lo ha soltado en SW Uy, está muy lejos eso Orejitos ¿Qué hacemos? Pues... nada Falta poquito para saber dónde tenemos que ir, eh Muy poquito Me parece que haya nadie por aquí Puertas cerradas a la derecha Vale ¿Quieres que vayamos a estas casas de aquí? Está la puerta cerrada Pues venga, vamos Hay un bug y todo Así mientras Vemos dónde se cierra Para este árbol Puf, puf, puf... Esa colina... Tiene ojos, eh Sí, vale Hay un problema ahora Dime Vale Y es que toda la gente que ha saltado... Le decía, hay gente que... Bueno, ya sabes, que empieza la partida Coger un coche y se van lejos Sí Y luego vuelven ¿Qué es lo que pasa? Toda esa gente Estamos justamente muy cerca De la zona donde suelen ir Que sea esta central Entonces como venga ahora un tío Va a estar súper cargado Si le matamos bien Si no, pues aliamos Sí Vale, vale Vale, vale Guay No, no Yo tengo, yo tengo Osea, no te preocupes Tengo nivel 2 Hago con nivel 3 Vale Esto parece que está un poco peladillo Voy a subir Uff Nada Ni idea Lo que no tenemos Es silenciador, no? No Solo no es un subfusil No es un subfusil No es un subfusil Se ha cerrado, eh A ver Estamos dentro A ver Vale, bien, bien, bien Muy bien Ahora si Esto va a ser un caramelito Para la gente, eh Si Eh, además que Hay muchas casas Aquí Osea Muchas casas Voy a coger y voy a mirar Enfrente A ver si veo a alguien Por la ventana Pero esto es Más de Que no nos pillen ¿Loteamos rápido y nos vamos? Mmm Vale Venga Nos quedamos, a mi me da igual Pero No, no Si El movimiento es vida Tal cual, eh Osea No sabría haberlo dicho mejor, la verdad Si, si, si Además que me lo copié de De la película esta de Guerra Mundial Z Si Que le dice El 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 Brad Pitt Y dice que el movimiento es vida Y desde entonces Vamos No paras A ver Oye, pues es buena Me gusta, eh El consejo Y si lo ha dicho Brad Pitt Pues mira Esto nos viene super bien Hay que hacerle caso Hay que hacerle caso Hay que hacerle caso Vale Voy a mirar un poquito por las colinas Si Nada parece Que raro, eh Hombre, tampoco es que Somos pocos, eh Osea Quedamos 26 con vida Si Pero Mmm Sabes como ¿Donde están? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué tanto silencio? Es cierto Salgo a casa de enfrente, eh Vale, venga Voy a hacer eso más Vale Voy a acompañar por si acaso Evidentemente No hay nada aquí Con mucho cuidado Si Porque además cuando Osea Si las puertas están abiertas No me importa ¿Sabes? Pero cuando están cerradas Puede haber gente Pues están abiertas a ver que Y es que, mira He matado esta mañana Un tío Que fliparías, eh En una casa con todo Sin coger nada Que es la segunda vez que me lo han dicho Y encima He sido la casa en la que ya me lo habían hecho Y digo, uy En esta casa una vez me hicieron una guardada Que no sé qué Y según lo estaba diciendo ¡Pah! Me han matado ya he dicho No puede ser De todas maneras es mala suerte, eh Si, si Pero es que en esta casa yo ya no entro Osea Si entro estoy dando una granada de esa habitación Así te lo digo Bajamos, no? Si Eh... Se va a cerrar ya además, eh Va a empezar a cerrarse Vale, venga Tenemos barras, tenemos... Aquí hay munición y todo, eh Vale, bien, bien, bien Yo voy bastante sobradito esta munición Cierro Bueno Yo tengo la máxima Entre comillas Vale, voy a soltar un poquito Vale, vale, vale Voy a... Tú balas del 7 la utiliza Porque tiene la M16 igual que yo No, claro, claro No la uso Vale, pues la tiro El silenciador SMG Pfff Para nada Estoy mirando para ver si encuentro a alguien Pero no se ve a nadie, tío Es raro, eh Muy raro Es muy raro Nos quedamos en la casa, yo diría, de momento, eh Si, vamos a ver donde se cierra Y ya está Voy a asomarme más por las ventanas Un poquito así suavemente Porque es raro, raro, eh Que no veamos, eh Muy tranquilo todo, eh Si también es que está en la última casa, quizás A la que se podría venir Si, hombre Yo elegiría una más grande, ¿no? Para tener más movilidad, y tal Pero no se, no se Eso se va a cerrar ya, eh Si, si, si Hombre, a ver, buscarla la hemos buscado O sea, nos hemos recurrido desde el colegio hasta aquí Que es medio mapa Si, si, nos la hemos jugado que no veas Y bueno, con tu conducción Y hemos entrado a cuantas ¿Hemos entrado a todas las casas que hemos visto? Hemos entrado prácticamente Si Hemos looteado, bueno, 20 casillas fácil Y seguimos dentro, a ver Juuu A ver, a ver, que Voy a grabar en el mapa Vale, esto va a ser campo abierto puro y duro, eh Puro y duro ¿Quieres que hallamos colina? Nos quedamos aquí un rato Si es que Hagamos una cosa o la otra Es ya tener un poquito de suerte Sí Mira, se están disparando por ahí Porque, como te vean unos Te empiezas a disparar Ya el resto de todos los equipos O sea, ya saben dónde estás Es complicado, eh Es complicado Bueno, si viene alguien Si viene alguien Sí Es más de De dispararles, sabes Es decir, si nos pilla alguien Y hay un enfrentamiento Mejor estar en una casa Que estar ¿Sabes? Que estar en otro lado Sí, la verdad es que sí Estoy vigilando Si nos enfrentamos a alguien Estamos en una roca ahí Unos Ah En SW creo que por ahí hay gente, eh En SW Estoy hablando de SSE Es decir, de cierre central nuclear Sí, están por aquí Y no parece que haya nadie Por aquí hay gente Y van a venir por aquí también Puff Va a ser un cruce Simpático, eh Porque por Lipovka También va a venir gente por ahí, eh Encima, te lo digo Los que vienen desde ahí Son tíos que no han luchado todavía Y están hasta arriba de todo Sí Nosotros no vamos tampoco muy mal de medicamentos y demás, eh No, no Bueno, tengo dos primeros auxilios Que está bastante bien Vendas tengo Demasiás Vendas tengo, vamos Para regalar A ver... Pues te voy a tirar aquí un botiquín, eh Un... Nada, nada No veo nada Mira, se está andando Sí, por la colina además Por donde decías tú Veo uno, veo uno Veo uno SW muy al fondo Muy arriba del todo Le disparo? Eh, como veas No, 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 no SW muy, muy arriba Muy, muy arriba Al fondo Ya no le vuelvo a ver Está mirando hacia arriba Es decir, está pegando disparos con alguien Voy a disparar a uno ¿La has visto? Es que no veo a ninguno O sea, a lo mejor en tu posi lo ven mejor Pero yo no veo a ninguno, eh Se ha ido corriendo, eh He pegado, he pegado en la espalda Vale, bien, bien, bien Te... Sabes el truco de la sartén, ¿no? Sí, sí, la llevo, la llevo, la llevo Yo es que no me he encontrado a ninguna No me he encontrado a ninguna Vale, 19, 18, eh Quedamos 18 Willy Vale Y se está cerrando, eh Ojo Ah Ahora vamos a tener que salir de esta casa, eh Bueno, o no Depende Yo creo que sí, eh Esto va a ser campo, campo, yo creo Mira, no queda nada Esperamos Y cuando se cierre Eh Si te parece bien Salimos de aquí Y vamos a un sitio así, simpático Si salimos También te digo que yo voy a salir en esta dirección izquierda, eh En esta dirección este A ver Vale, sí, sí Yo también, sí Sí, sí Pensaba lo mismo Y a ver si nos podemos poner en varios árboles Así para cubrir un poquito Por si matan a alguno Al menos que al otro No le cacen también donde está Y se termina de cerrar Ya A ver Miro Madre mía Venga, vámonos Vámonos de aquí Salimos con la parte de delantera, eh Venga Venga Venga, vamos a tope Ostras, mala suerte A ver Está cayendo aquí en el drop Sí Pero bueno O buena O lo podemos custodiar, ¿sabes? O cogerlo y después lo custodiamos También, también Hay que darse prisa Lo que me mosqueé es la central Pues vamos por el lado de la central A ver, ¿tú por dónde vas? ¿Va a haber gente todavía? Es que no lo sé Es que la gente es muy tryhard, eh La gente Aguanta hasta el último momento Y te pillan por la espalda Y le pillan el azul Y le da igual Eso es A mí eso es lo que más rabia me da Que les pillen el azul Y les da igual Sí, sí O sea, dice Bueno, pues te mato Pero yo muero Pero tú mueres también, ¿sabes? Que si fuese los dos al azul Dirías, vale Si los dos no los disparamos Está bien Pero es que les da igual O sea, prefieren morir y matarte Que salvar a los dos, ¿sabes? ¡Eh! Me están disparando Me están disparando además por la central, eh Sí, a mí también Estoy haciendo S Voy a subirme por aquí Y me tiro Uff Esta posi está Un poquito chunga, eh Ahora mismo Que ellos, eh Si quieres subimos más colinas Madre mía Lo que quiera, Willy No sé Vale, le veo, le veo, le veo Está en ese, ese justo ¿Está por donde el agua O por donde? En unas rocas Detrás unas rocas Y llevaba franco, creo, eh Pero vas a abrir unas rocas Creo que llevaba franco Eso es chungo, eh A ver Pues esperamos a que se mueva Sí Nos lo cargamos ¿Sabes? Sí, sí, sí Vale, he puesto tiro a tiro En vez de Rafa Ya empieza, eh Te va a tocar correr, eh Te va a tocar correr, sí Pero este va a tener que mover, ¿no? Yo estoy mirando ahí Y no veo a nadie moverse, eh Porque no le habrá dado todavía Pues no le veo, eh Por las piedras esas, eh Estoy mirando y no le veo Qué fuerte, ¿no? Se habrá pirado o algo Se habrá ido Se habrá ido Y no nos hemos dado cuenta Sí, se ha tenido que ir Y no nos hemos dado cuenta Willy Sí Si se ha ido Se ha ido, vaya Bueno Pues nada Mira, veo uno enfrente En W Corriendo a la colina Solo No dispare, no dispare Porque no tengo Tengo que curarme, eh Vale Me han agachado Me han dado la cabeza Me han dado la cabeza Me han dado la cabeza Me han dado la cabeza, tío Desde arriba me están dando Me están dando Uno por izquierdo, otro por la derecha Vuelve a la colina Vuelve a la colina No, me están dando Seis con vida, tío Cuatro con vida Cuatro con vida Oh Y estaban sueltos ya Y han muerto Estaban sueltos, eh Sí, sí, sí Estaban sueltos Qué faena, tío Nada, tenían la colina cogida Estaban por todos los sitios Toda la colina Y el tío ese que nos ha disparado Ha muerto por el Por el W Sí, sí, sí O sea Prefiere morir Y ver si nos pilla Increíble, de verdad Sí, sí Muy increíble Pero vamos Me quedo con los tres atropellos guapos, eh Sí, sí Y bueno, chicos Espero que os haya gustado esa partida La verdad, con esas tres bajas Es que tenía que subir la partida Sí o sí Como me pedís siempre que suban Las partidas enteras Pues sí es lo que tengo que hacer Así que bueno Además os dejo Añadido aquí Que vais a ver Un clip bastante guay De una otra partida Que estaba también jugando con Abel Así que nada Espero que os sigáis apoyando muchísimo Estos vídeos Que si llegáis a este punto del vídeo Pues lo agradecería un montón Si lo votarais Y os dejo con el momentillo A ver si encontramos alguno Que está la cosa tranquila por aquí O sea Nosotros no es por falta de ganas, eh Porque estamos aquí buscando Eh, ojo, ojo Ojo, ojo Buggy, buggy Buggy A la derecha Al moto, moto, moto Venga, venga ¿Los seguimos? Sí, yo creo que sí, ¿no? Vamos, estamos... ¿Los seguimos por aquí? Yo es que no me veo Hombre, lo único... Sí es recto Lo único que la moto sí es verdad Que anda más que nosotros, eh Eso también ¿Por dónde crees que ha ido? No tengo ni idea Yo creo que es por aquí Estoy vigilando Y no lo veo Las he perdido de esta Mmm... ¡Pues buggy! Vamos, ya Hola, hola, hola Y ahora bajamos un poquito aquí Y... Venga Un poquito, un poquito Un poquito ¡Sí, señor! Pero que control, Willy Ya ves Oye, estas puertas de aquí están o no están... ¿Vamos a por el airdrop? ¿Nos la jugamos? Sí, sí, venga Me parece buena idea ¿Están muy lejos o no? Eh... Está un poquito lejos, pero bueno... Podemos Yo creo que llegamos antes de que caiga el suelo Fíjate ¿Todo recto por 120? Sí, 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 sí ¡Uy! ¡¿Esto qué ha sido?! ¡Madre mía! Ha sido la verdad Mira cómo... ¡Y cae de pie atrás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estar aquí, está aquí! Es un coche ese Jeep, eh Sí, es un Jeep Le van a disparar, lo más seguro A ver... ¿No? Ya lo van a disparar ¡Aquí vamos, eh! ¡Ojo que hay gente! ¡Mira, atropella, atropella! ¡Hay uno en el árbol! ¡Ojo! 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 ¡Tira, tira, tira para adelante! ¡Que tiene que estar el compañero, eh! Así está aquí, creo, eh Vale, nos quedamos... Nos quedamos custodiando esto, eh Sí, 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 sí Me vengo aquí Que aquí está mejor cubierto, Willy Vale, pues me estoy checando las manos, espera un momento Vale, vale, vale No sé qué pasa contigo, de que estoy desatado, eh, con los coches No sé, tío, o sea, alucino Vale, van a venirnos del Jeep Vale, no sé... ¡No! ¡No! ¿Dónde, dónde, dónde? Está escondido aquí, me está rematando, me ha rematado Hola, aquí Está detrás del hangar Estaba sisteando Sin moverse Es compañero del otro Sí, está detrás de ese hangar, justo, que están mirando, Willy Mira, otro ahí Mira, ahí está No son amigos, no son amigos, eh No, no, esos no son amigos ¿Dónde ha ido? No tengo ni idea Pero tienes uno a la derecha, eh ¡Ojo! ¡Ahí! ¡Madre mía, Willy! ¿Pero qué te han dado para desayunar, hijo? ¡Púrate, por favor! ¡Púrate, por favor!